La fiesta ya comenzó La fiesta ya comenzó Vamos a comenzar Vamos a bailar Vamos a gozar Vengan a gozar Quiero vacilar La fiesta ya comenzó Las rindas de tu serbollón Me golpeo a gozar Yo bailo con mi morena Estamos de revento Yo bailo con los amigos Se me estoy un bocuelo Y un cigarrito Y un cigarrito Vamos a bailar Vamos a gozar Échate pa' acá Mueve más cadera Vamos a bailar Vamos a gozar Que la fiesta ya Ya va a comenzar Vamos a bailar Vamos a gozar Con buena cosa Hasta reventada Margarito ¿Qué les parece? Le pido mucho Caciosita Tidalito Por ahí A ver Margarito En comunicación Maestro Así que Mi gente De El Salvador Los prometidos Deja Esa perra Yo quería Por lo menos Tratar una canción De ustedes No sé que estamos Un poquito mal Con el sorbido Incluso Con el mismo mismo Pero aquí estamos Los prometidos de Estamos haciendo Lo posible Por Recercarnos Al que sea Un ratito Por aquí Así que También tenemos Aspiralitos De los mayores De esta tarde A ver Los prometidos El pianista Se me perdió Y vamos por ahí Que parece De que A ver Esa es la visita Maestro El pianista El pianista El pianista El pianista ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!